Queridos amigos, hay hombres solos que tienen eyaculación precoz, hombres que tienen un debut sexual tardío, que llegan tarde a la sexualidad, llegan a la sexualidad con 22, 26, 27, 28 años, y esto también se debe al hecho de que están solos, de que no tienen muchas relaciones con mujeres, no saben acercarse a las mujeres, no saben cómo conversar con ellas, no saben seducirlas, no saben acercarse a subir el clima erótico para lograr una relación sexual. Entonces, la masturbación es la solución que han encontrado para no vivir angustiados, y esta masturbación a su vez los hunde cada vez más en el déficit de saber encarar a las mujeres. Te quiero dar este consejo. El tema de la eyaculación precoz en hombres solos, en hombres ya grandes de veintipico de años para arriba de treinta y dos, treinta y tres años, se complica con el hecho de que no saben no solamente cómo durar en el acto sexual, no saben cómo convivir, no saben cómo pasear, no saben cómo disfrutar la relación con una mujer. Entonces, tenés que entender que los problemas son dos. Por un lado, tenés que curarte la eyaculación precoz, pero por el otro, tenés que aprender a cómo tratar con las mujeres, cómo subir la temperatura sexual cuando estás con ella. Y para eso, nada mejor que un maestro de tantra que mucho te va a ayudar.